Amigos para qué, si no hay necesidad de volvernos a ver... Ay, Pancho, ¿se le ofrece algo? No, nada. Ah, ya. ¿Estuvo mucho tiempo ahí? No, no. Acabo de ir. Pero ya me voy a patrullar. Ya. Chao. Chao. Amigos para qué, si no hay necesidad de volvernos a ver... Vaya, vaya, nos hemos levantado suspirantes. Padre. ¿Cómo está? Ay, Pancho, Pancho. Oye, dime, parafraseando a Oliverio. Quite aquí, hija. Nada, padre, nada. Un suspirito nomás. Bueno, pero un suspirito tiene su motivo y su razón, ¿no es así? No, pero olvídalo. No quiero meterme en donde no me llaman, ¿eh? Te veo. Padre, padre. Padre, padre. Qué pulpe. No sé si tendrá unos minutitos. Bueno, mira, desde que ya no viven aquí, doña Consuelo y doña Amanda, tengo todo el tiempo del mundo. Bien. Resulta que es algo que me viene pasando hace tiempo. Algo que viene creciendo dentro de mí. Que yo no quiero que crezca. Pero sin embargo viene creciendo y creciendo a pesar de que yo trato de evitarlo. No será un forúnculo, ¿no? Se trata de un sentimiento, padre. Cada mañanita pienso en ti y todo me va mejor. Yo creo en el amor y tú eres la razón. Todos los días yo me esfuerzo por darte lo mejor. Llevo en mi corazón lindos recuerdos. Esta es la vida que siempre soñé. Trabajaré y nunca me cansaré. Tú la última vez y te fuiste para siempre, sin saber cuál fue mi error. El tiempo pasó y ahora tengo un nuevo amor. Nunca imaginé que podría ser feliz. El tiempo pasó y ahora tengo un nuevo amor. Nunca imaginé que podría ser feliz. Ay, Dios mío, ¿por qué no le das una ayudadita a estos dos tórtolos?